12.16 minutos de la tarde, continuamos con más de Noticias Globo, Visión Salud, nuevamente un contacto con nuestro compañero Luis Carlos Parada, continúo en las afueras de la residencia del exalcalde metropolitano Antonio Ledesma y desde ahí nos informa. Viste Noticias Globo. El alcalde metropolitano habría escapado de su vivienda. Fue detenido el pasado 19 de febrero del 2015 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sevilla. Se enfrenta a una pena de 26 años de prisión por los delitos de conspiración, recordemos, y asociación criminal que se le atribuyen. También informamos que la Migración Colombia acaba de emitir un comunicado hace unas horas con respecto a la presencia de proveniente de Venezuela, el señor Antonio Ledesma, quien fuera el alcalde mayor del distrito metropolitano de Caracas a la ciudad de Cúcuta, al norte de Santander, quien habría ingresado forma terrestre por el puente internacional Simón Bolívar de la población de Villa del Rosario en la ciudad de Cúcuta. También se presume que sería trasladado en un avión privado a la ciudad de Bogotá. Nosotros nos encontramos acá también para informar que su esposa, Mixi Ledesma de Capriles, informó a un medio colombiano que no se encontraba en su vivienda. Sin embargo, ya fue confirmado también por otro medio colombiano donde Antonio Ledesma se encuentra en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, específicamente, y sería trasladado al país europeo, España, en tan solo unas horas. Informamos también que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional continúan en el apartamento donde vive el alcalde metropolitano de Caracas, quien en horas de la madrugada de este viernes habría escapado. Esa es la información que manejamos hasta el momento y con estas imágenes devolvemos nuestro contacto al estudio de Noticias Globovisión. Adelante. Agradecidos, Luis Carlos, con tu aporte. Seguiremos atentos. Es una información que se encuentra en desarrollo, sobre todo para hacer seguimiento a cuál será el paradero del exalcalde, aun cuando ya nuestro compañero Luis Carlos ha manifestado que muy posiblemente su destino se...